Varios habitantes y activistas ambientales de la zona esmeraldífera del occidente de Boyacá denuncian que las actividades mineras que una multinacional realiza en la región, especialmente en San Pablo de Borbur, vendría ocasionando un grave deterioro en un ecosistema de la región. Van dirigidos a la empresa Tena, que es la empresa que está explotando las esmeraldas Los denunciantes que piden anonimato de su nombre resaltan que la excusa de la multinacional sería el de mejorar una vía. Los activistas ambientales ponen el dedo en la llaga sobre la construcción de un puente, que de haber sido hecho para alto tonelaje, según ellos, evitaría la contaminación por arrojar los desechos. Los denunciantes piden a las autoridades ambientales intervenir y de paso a la multinacional tener pertenencia ambiental para no afectar a los campesinos que se suplen y benefician de estos afluentes para sus actividades agropecuarias.